¿Qué es la tarea que ustedes realizan? Bueno, pues yo en lo personal soy la jefa del departamento de CEDIC. Tenemos 16 talleres, ¿verdad? Puedo mencionar algunos de ellos, que es belleza, cocina y repostería, tenemos danza, tenemos taekwondo. Por eso les invitamos y les decimos que desde los niños de 3 años los invitamos a todo el pueblo en general, a la señora Blanca Treviño de la Garza es lo que más quiere, es el objetivo, los CEDIC son algo primordial porque es donde se capacitan a las mujeres, hombres y mujeres, ¿verdad? Para que ellos puedan autoemplearse de alguna manera para que ayuden en la economía familiar de sus hogares. Y bueno, pues las clases son gratuitas principalmente, prácticamente todos los CEDIC, ¿verdad? Cuentan con todos los servicios y todos los talleres. Y bueno, pues ya a partir del lunes 13 empezamos a inscribir y primeramente Dios, el 20 de agosto ya vamos a iniciar nuestro ciclo escolar. Puesto que es un ciclo escolar igual que la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Aparte también estamos, nuestros talleres, algunas clases están avaladas por el CECATI 135 y el 177.